Tras una carta dirigida al alcalde Ismael Burgueño, en donde transportistas de carga pesada acusaban ser víctimas de extorsión por parte de la Policía Municipal de Tijuana al momento de cometer una posible infracción bajo amenaza de sufrir el remorque de su unidad, autoridades de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos de Sinaloa sostuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Tijuana. Al respecto, el director de la Policía Municipal y Tránsito de Tijuana, Juan Carlos Hernández Herrera, afirmó que no fue realizado ningún señalamiento por parte de los transportistas. A mí no me dijeron nada, le voy a repetir, a mí no me comentaron nada, simplemente fueron cosas que a lo mejor desconocen del reglamento, como lo que sí me dijeron es que el reglamento de tal parte dice esto y aquí no, pues es que aquí los reglamentos marcan diferente, pues no es una misma sanción y hay sanciones que ni siquiera son, las tiene otros municipios y nosotros sí o al revés. ¿No hay casos de extorsión? Yo hasta ahorita no me ha llegado a ninguno. Sin embargo, reconoce que encontraron discrepancias entre los reglamentos de tránsito municipal en diferentes ciudades del noroeste y muchas de las multas son motivadas por la falta de un espacio de descanso para los transportistas o un sitio destinado en la vía pública dedicado a estacionar ese tipo de vehículos. Ellos mencionaron, por así decir, de Sonora, que son diferentes, pues ellos tal vez allá se pueden poner afuera de una fábrica y aquí a lo mejor no porque está en rojo, o ellos pueden hacer algo allá y aquí no porque hay aquí en la vía pública y en residencias o no, o sea, tú no te puedes salir al menos si eres de carga y hay cosas que no, entonces a ellos también se está viendo porque se vienen cansados del camino, de manejar, ver las posibilidades de que podíamos a lo mejor poner un espacio para que ellos también puedan descansar y se les brinde ese apoyo, pues que también sabemos que es un trabajo muy pesado, traen una responsabilidad de muchas toneladas que tal vez el dormir, el cerrar los ojos puede costarnos vidas. Por su parte, el vicepresidente de la región noroeste de la Canacar, Israel Delgado, coincidió en que son necesarios paraderos seguros, pues Baja California solo cuenta con uno en la parte baja de la rumorosa de la iniciativa privada y la falta de normatividad ocasiona que los operadores puedan sufrir multas de hasta 5.500 pesos. Por tanto, un ejemplo, la zona de Río donde está el Costco, donde es una zona muy transitada, donde no existe un área para estacionamiento de camiones y ahí, bueno, sin lugar a dudas, se puede llegar a violar el reglamento. Hay puntos muy específicos como Parque Industrial Otay y Parque Industrial El Pacífico, por la falta de una normatividad que permita esa flexibilidad para el transportista. Se ha estado impulsando a través de la Secretaría de Comunicación y Transportes la creación de paraderos seguros, esto es, lugares donde puedan llegar, tengan seguridad, vigilancia y puedan descansar de forma segura. Al no existir ese tipo de paraderos seguros, los operadores duermen donde pueden mientras que esperan su turno. Pero se está trabajando con el gobierno del estado y la Secretaría de Comunicación y Transportes para poder establecer dos o tres paraderos más en Baja California, donde los operadores puedan descansar y que estén seguros mientras que esperan su turno. Además, consideró necesarias facilidades para el pago de la multa dirigidas a los empresarios transportistas, pues la carga puede venir con urgencia por estar dirigida a sectores como el de dispositivos médicos. El reglamento indica que hay que garantizar el pago del interés fiscal o de la multa. Bueno, lo que nosotros buscamos es de que si se aplica una multa, si se acredita una multa, se pueda pagar en tiempo y forma y evitar el remolque. Es decir, que podamos hacerlo de manera digital, porque muchas de estas cargas llevan tiempo determinado, llevan un tiempo específico para cruzar la frontera y puede ser alimentos, puede ser productos médicos que van para un hospital y son de suma urgencia. El vicepresidente de la Canacar Noroeste informó que no han recibido denuncias por posibles extorsiones de la Policía Municipal de Tijuana a camioneros o transportistas. Sin embargo, expresó que se les recomienda a los operadores denunciar posibles abusos de autoridad y mantener su documentación en regla en todo momento. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba.